La ampliación a cuatro carriles de 21 kilómetros de carretera, desde Playa El Obispo hasta la Playa El Sonte, que incluye ciclorrutas y más de 17 puentes, entre otras obras de paso. El periférico Lars tendrá el Puente Colón y el Puente Talnique, y el periférico Barrios tendrá un puente sobre el río Taiziguat y otro sobre el río Grande. Licitamos la construcción de tres muelles en las islas del Golfo de Fonseca, y estamos licitando los proyectos de reconstrucción de puentes entre Tenango y Tenancingo, y entre El Paisnal y San Pablo-Tacachico. Construiremos sobre el paso de los Chorros el Viaducto Francisco Morazán, que será el puente más grande de nuestro país y solucionará un problema que ningún gobierno pudo resolver en décadas. Tendrá 1.6 kilómetros de largo y 37.7 metros de ancho. También incluye la ampliación de la carretera Panamericana de 14.6 kilómetros. Dentro de un año y medio, habremos hecho más puentes de concreto que los últimos seis gobiernos en tres décadas. Además, estamos interviniendo la red vial de todo el país, y trabajamos en el diseño de cientos de grandes obras de infraestructura. Todo esto mientras mejoramos toda la red hospitalaria de nuestro país. Hemos intervenido 30 hospitales y los principales centros de salud del Seguro Social. Construimos cuatro hospitales temporales, además de la primera y segunda etapa del Hospital El Salvador. También seguimos mejorando el tránsito de pasajeros y la logística de nuestro país. Estamos ampliando la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional. Es un proyecto de más de 23.000 metros cuadrados en tres niveles para ser la terminal aérea más moderna y segura de la región, con capacidad para atender a más de 5 millones de pasajeros al año. Tendremos el primer asocio público-privado de la historia de El Salvador, con una terminal de carga moderna en el aeropuerto. Después de 11 años en total abandono, el Puerto de la Unión ahora da sus primeros pasos para atraer inversión y miles de empleos en la zona oriental. Firmamos un acuerdo histórico con Costa Rica para conectar ambos países con un ferry desde el Puerto de la Unión. Facilitaremos el comercio con la mitad del tiempo de tránsito y el doble de capacidad anual. Después de 50 años, vamos a ampliar y modernizar el puerto de Acajutla para mejorar su capacidad en logística y almacenamiento. Estamos dando los primeros pasos para la construcción del Aeropuerto del Pacífico en la Unión. Los puertos y aeropuertos de El Salvador estarán conectados con el Tren del Pacífico, que también llegará al Atlántico con un acceso que nuestro gobierno gestionó con Guatemala. El 80% de la energía que ahora generamos es totalmente renovable y totalmente limpia, gracias a la producción nacional de energía geotérmica e hidroeléctrica, a una mejor gestión de lo que ya teníamos y a nuevos proyectos. Tenemos la planta solar más grande de Centroamérica y hemos incorporado la energía solar a la matriz energética nacional. A finales de este año, tendremos el primer parque eólico en nuestro país, construido 100% durante la pandemia. Este parque generará energía con la fuerza del viento, a menor costo, para más de 90.000 hogares. Seguimos trabajando en la presa hidroeléctrica 3 de febrero, antes conocida como el Chaparral, para que esté funcionando en 2021. Entregaremos en dos años la obra completa que otros gobiernos no pudieron terminar en más de una década. Todas estas obras hacen que mejoremos la movilidad y logística en todo el país. Atendamos mejor la emergencia, aprovechemos más nuestros recursos naturales, prevengamos desastres y generemos miles de empleos. No solo soñamos con un mejor futuro para El Salvador, lo estamos haciendo realidad. Con estas obras y todas las que vendrán, cambiaremos el destino de nuestro país. Gobierno de El Salvador Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapá ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada tres días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y Colorín Colorado. Esta aventura ha comenzado. Crecer juntos. La política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. El siguiente programa es Clasificación C. Para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a Noticiero El Salvador. Hoy jueves 3 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Y ahora tengo el gusto de compartir, por supuesto, esta emisión con Claudia Campos. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. Marisol, buenas noches. Qué gusto compartir contigo esta noche, por supuesto, con todos nuestros amigos televidentes que están en sintonía de Noticiero El Salvador. Es un gusto que se informe con nosotros. A continuación, nuestros titulares. Bienvenidos. Diputados se retractan y no apartarán de antejuicio a Rodolfo Parker y Jansi Urbina. Asamblea abandona proyectos de Fomilenio, cuyo plazo vence el lunes. Alcalde capitalino evade explicaciones sobre costosas obras y promesas incumplidas. Tribunal Electoral espera concluir inscripciones la próxima semana. Guatemala suma más de 4.000 muertes y más de 124.000 contagios de COVID-19. Iniciamos con las noticias. Con 51 votos en contra y dos abstenciones, la Asamblea Legislativa decidió que los diputados Rodolfo Parker, del PDC, y Jansi Urbina, del FMLN, continúen en la Comisión Especial de Antejuicio contra el Viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Arriaza Chicas. Esto, pese a que los diputados han adelantado criterio en el proceso. En la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales hubo acuerdo para separar de la Comisión de Antejuicio contra Arriaza Chicas a los diputados Rodolfo Parker y Jansi Urbina. Sin embargo, la decisión comenzó a tornarse difusa cuando el diputado Mario Tenorio reveló que no todos habían firmado el dictamen favorable. Se han echado para atrás, por llamarlo así, diputados del partido ARENA, diputados del PCN, y entiendo yo que también el diputado suplente independiente. Pero, durante la plenaria, el diputado Velázquez Parker de ARENA, quien había votado a favor del dictamen, pidió modificación de agenda para someter a votación la recusación, y tal y como se esperaba, los votos para respaldar a ambos parlamentarios se impusieron. Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato hiperativo. Son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. He hecho una votación en comisión y en pleno en base a mis principios jurídicos, pero esto no es, pues, ni un adelanto de criterio, ni una descalificación al criterio. A mí me enriquece escuchar distintas valoraciones, más aún en tema de derecho sancionatorio. No existe ninguna incompatibilidad, no existe ninguna inhabilidad, y por esa razón, como grupo parlamentario, con nuestro voto hemos decidido que prosiga, que continúe la comisión conformada de la manera en que fue juramentada. La defensa de Arreaza Chicas había pedido separarlos de la comisión de antejuicio por falta de imparcialidad y adelanto de criterios, pero con esta decisión se mantienen en la comisión. Además de eso, los diputados nombraron a Mauricio Vargas como presidente de la referida comisión, en sustitución de Margarita Escobar de Arena. Jessica Espinoza, Noticiero El Salvador. Y ahora vamos con nuestro compañero Salomón Rugamas, quien ya se encuentra con nosotros en el set. Buenas noches, Salomón. Qué gusto saludarte. Hola, Salomón. Buenas noches. Un tema muy importante y que sin duda dará mucho de qué hablar, sobre todo porque es una decisión que había cambiado. Claudia y Marisol, un placer estar con ustedes en esta noche para ampliar este tema que, como ya sabemos, está generando polémica, porque tú bien lo decías, Marisol, cambió a última hora. Ya había un dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para separar a estos diputados, y al momento de bajar al pleno, la situación ha cambiado. Esta decisión polémica de la Asamblea Legislativa ha generado ya reacciones de la defensa que critica que no se estén garantizando las condiciones mínimas al viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas. Veamos. El antejuicio contra el viceministro Mauricio Arriaza Chicas no ofrece las garantías mínimas constitucionales. Por ello, el secretario jurídico de la Presidencia pidió a los diputados que voluntariamente se aparten de la Comisión Especial y dijo en la Asamblea Legislativa que buscarán anular el proceso que considera eminentemente político. El Fuero Constitucional es un mecanismo legal de protección ante denuncias o acusaciones infundadas. En particular, se trata de un resguardo que evita el uso abusivo e instrumental del derecho, por ejemplo, en contra del adversario político con el fin de anular u obstruir el ejercicio de sus funciones. Por supuesto que nosotros estamos blindando para que el señor director y viceministro de la Policía pueda seguir trabajando. En opinión del abogado Rodolfo Delgado, defensor del director de la PNC, los diputados Jansi Urbina y Rodolfo Parker debieron ser separados del caso porque no pueden ser juez y parte del proceso. ¿Cómo van ellos a estar presidiendo una comisión que debe valorar si lo actuado por la otra Comisión Especial fue correcto o no? Ambos legisladores enviaron el aviso a Fiscalía para que se iniciara el antejuicio y ahora son parte de la comisión que investigará si hay o no delito. Los partidos de oposición señalan que el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, también ha adelantado criterio de que no votará para quitar la inmunidad al viceministro. Hay una fiscal nombrada por la Asamblea. La fiscal tiene perfectamente los mismos derechos que tenemos nosotros como partes ante la Comisión Especial. Si ella decide no ejercerlo, pues es problema de ella. Este viernes a las 10 de la mañana continuará la audiencia para incorporar las pruebas de la defensa en el antejuicio. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. A este tema también ya se refirió el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter y ha criticado el abuso de la aritmética legislativa. Tienen en pantalla el tuit en el que dice Bonito precedente, el que está sentando aquí. Ahora cualquier persona puede acusar a otra y luego esa misma persona juzgarla. Bonito precedente. Se lo recordaremos cuando no tengan la mayoría ustedes, es lo que ha escrito el mandatario en su cuenta de Twitter. Las cúpulas partidarias tradicionales enquistadas en el órgano legislativo continúan haciendo de las suyas al punto de doblegar voluntades de sus diputados. Al menos eso podría haber pasado en la votación para la recusación contra dos integrantes de la Comisión de Antejuicio contra el Viceministro de Justicia y Seguridad. El grupo conformado por ARENA, FMLN y PDC bloquearon la recusación. Pero ¿cómo pasó eso si había un dictamen favorable una semana atrás? Algunos diputados aseguran que hay presiones desde las cúpulas partidarias. Alguna de ellas dijo que no se recordaba que haya votado por esto. Yo tengo información que en el chat de grupo de los diputados de ARENA fue bastante maltratada, fue bastante humillada y prácticamente la han presionado enormemente para que ella se retracte o no firme. De los 12 diputados que componen la Comisión de Legislación, siete firmaron el dictamen favorable. Sin embargo, Ricardo Velázquez Parker y Esmeralda García, suplente de Bonner Jiménez de ARENA, se abstuvieron de votar pese a que firmaron el dictamen favorable, mientras que Antonio Almendariz no votó. Para algunos legisladores, esto se debe a acuerdos entre ARENA y FMLN. Aquí pues los dos partidos ya tienen acuerdos y van a hacer y deshacer con lo que ellos tienen. Y los pocos cinco meses que le quedan a esta oposición intransigente van a hacer y dañar al país. Tanto ARENA como el FMLN justifican su intención de ser juez y parte en el proceso de antejuicio. No ha existido ningún adelanto de criterio por parte, y yo hablo en nombre de nuestra compañera, por parte de la compañera Jance Urbina, y no tiene argumento. Nosotros no votamos por eso. Nosotros hemos dicho con claridad que en la Asamblea Legislativa todo el mundo ha emitido opinión favorable o desfavorable respecto del tema del antejuicio. No existe ninguna inhabilidad o incompatibilidad atribuida a ninguno de los dos diputados que se quiere recusar. La solicitud de los abogados defensores del viceministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Arriaza, se basa en que los legisladores a quienes requirieron separar de la Comisión Especial de Antejuicio han puesto en evidencia su parcialidad respecto al desafuero. Daniel García, Noticiero El Salvador. Gracias, Daniel, por tu reporte. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que los ataques y bloqueos por parte de los legisladores se deben precisamente a los resultados positivos que tiene el Plan Control Territorial. Esto, como ya sabemos, es la principal apuesta del gobierno en el tema de seguridad y es por ello que la oposición, asegura el ministro, está atacando la ejecución de esta estrategia. La interpelación del ministro de la Defensa, la comisión creada para desaforar al viceministro de Seguridad, es un claro intento de boicotear el Plan Control Territorial. Como les hemos mostrado a todos ustedes este día, los resultados son innegables. Ahí teníamos lo que decía el ministro de Seguridad, los resultados son innegables. Y es que los planes mano dura fueron planes mediáticos, según admitió el exdirector de la PNC en el gobierno del presidente Francisco Flores, Rodrigo Ávila. El ahora diputado encabezó estos planes de seguridad. El partido Arena es uno de los abanderados para llevar a juicio al actual director de la institución, Mauricio Riaza. El partido Arena estuvo en el poder desde 1989 hasta el 2009, años en los que la delincuencia y las pandillas encontraron terreno fértil en una sociedad olvidada por el capital de los pequeños grupos de poder. Rodrigo Ávila, hoy diputado del partido Arena, fue director de la policía durante la gestión de Francisco Flores y reconoció que los planes mano dura implementados por Arena solo fueron un show de publicidad porque no dieron resultados. Estoy convencido que esa actitud pasiva, protectora de los delincuentes, que ha generado una serie de leyes que no protegen a los ciudadanos, debe terminar. El exdirector de la policía reconoció que el supermano dura fue una estrategia únicamente mediática que no iba a tener éxito. Con estos planes, los homicidios diarios llegaron a rondar los 15 en el gobierno de Antonio Saca. En los gobiernos del FMLN, la situación se volvió más crítica y llegaron a contabilizarse en un solo fin de semana, más de 100 asesinatos. Pero desde hace un año, esa realidad cambió. El actual gobierno logró con el Plan Control Territorial reducir los homicidios en un 46.3% con respecto al 2019, además de lograr 35 días sin asesinatos. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Hay que recordar que los días más violentos de la historia de El Salvador se vivieron en el año 2015, durante el gobierno del FMLN al frente de la Seguridad Nacional. Medios internacionales lo calificaron como los días más violentos del siglo y es que en el transcurso de tres días asesinaron, escuche bien, a 125 salvadoreños, el equivalente a una persona muerta cada hora. Las cifras de muertos se vinieron acumulando desde años atrás. En 2006, se registraron 3.828 homicidios. En 2009, unas 4.387 personas murieron de forma violenta, un promedio de 14 personas por día. Ante esta realidad, es obvia la necesidad política de la oposición de frenar la reducción de homicidios y la imagen de un El Salvador más seguro. Para tranquilidad de la población, el Plan Control Territorial continúa dando resultados. El país sumó otro día más sin registrar homicidios. El Salvador cerró otro día con cero homicidios. Durante la actual administración, se contabilizan más de 30 días sin asesinatos. 35 días en lo que va de la vigencia del Plan Control Territorial. La verdad es que son datos irrefutables y este es un esfuerzo de todos. Comparando los años 2019 y 2020, el descenso de los asesinatos es del 46.4%. En forma general, en lo que va del año se han salvado 1.060 vidas. Eso es lo que tenemos, 1.060 lutos menos donde la familia salvadoreña ha dejado de llorar a sus seres queridos. El mes de noviembre lo cerramos con 94 homicidios versus 138 homicidios del año anterior. Incluso una reducción de nuestra... Ahí teníamos esta nota que nos habían preparado sobre esta reducción sostenida que hay en los homicidios. Sin duda, algo que está generando, como ya decíamos, esta polémica con la Asamblea Legislativa. Y es por eso que también el mismo secretario jurídico de la Presidencia ha dicho queremos proteger al viceministro que está dando excelentes resultados para la población a través de la ejecución del Plan Control Territorial. Este es el reporte que tenía preparado para ustedes en esta noche. Gracias, Salomón, por tu valioso informe. Sin duda, has compartido con nosotros datos de valiosa relevancia y, por supuesto, en el tema de seguridad, que es lo que tanto le interesa a la población salvadoreña. Hacemos nuestra primera pausa comercial. No nos canta. Ya regresamos con más. Trabajamos como la fuerza permanente de nuestras olas. Convertimos nuestras playas en oportunidades para hombres y mujeres que hacen de El Salvador un destino inolvidable. No importa dónde estemos, llevamos nuestras veredas, montañas, volcanes y pueblos de colores en nuestros corazones. Estamos ejecutando grandes obras para tener una infraestructura turística de primer nivel y fortaleciendo las capacidades de nuestra gente para que pronto puedan disfrutar de El Salvador los turistas nacionales e internacionales. Llevamos a El Salvador en el corazón cada vez que trabajamos juntos, cuando respetamos las medidas de bioseguridad para cuidar de ti y tu familia todos los días, convirtiéndonos en uno de los destinos turísticos más seguros del mundo. Seguiremos avanzando y superando cualquier reto para que cuando todo esto pase, podamos disfrutar de El Salvador que merecemos. Aplicar a los programas de FIRA Empresa es fácil y gratis. Cinco sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. Uno, ingresa a www.fireempresa.go.sd con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. Dos, lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. Tres, descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. Cuatro, haz clic en el botón llenar solicitud, complétala, ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. Cinco, recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. También, mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa Correo SPAN, porque con las manos de todos, vamos a reactivar la economía de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapá ese recipiente donde almacenas agua. Bota el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada tres días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar informándose con nosotros. Los diputados de la Asamblea Legislativa han dejado en segundo plano los temas importantes de país. Y es que hoy, en plenaria, tuvieron la última oportunidad para salvar Fomilenio II. Sin embargo, no fue agendado ni discutido por los parlamentarios. El país está a pocos días de perder los beneficios de Fomilenio II. Y aún así, los diputados no ponen como punto central en sus agendas políticas partidarias buscar una solución a un tema de nación. Los diputados de ARENA, FMLN y PDC no solo minimizan el problema, sino también se desligan. Ahorita la responsabilidad, como lo ha sido desde el inicio, en nombre del Estado salvadoreño, la tiene el órgano ejecutivo, que no ha sido capaz de honrar ese compromiso. Nosotros cumplimos emitiendo el decreto legislativo. Esa es la parte que le toca a la Asamblea. Si existe incumplimiento en el pago, serán las autoridades competentes, entiéndase, Corte de Cuentas de la República y Fiscalía General de la República, quienes deduzcan este tipo de responsabilidades. El desenlace de Fomilenio II depende únicamente de la Asamblea Legislativa, dicen otros diputados, ya que fueron los mismos parlamentarios los que le asignaron otro destino a los recursos aprobados para la contrapartida del compacto. Es responsabilidad de la Asamblea porque esos fondos que aprobó tienen problemas de legalidad. Ya se había retirado esa asignación y además no se hicieron las consultas a Hacienda. Es una irresponsabilidad que esto lo tengamos desde hace tres semanas y no se haya querido aprobar. Lo que ellos aprobaron la semana pasada, ya lo dijo el presidente y yo lo anunciaba también, no tiene fondos. El gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas ha advertido que son al menos cinco proyectos de infraestructura los que se cancelarían por completo si el país pierde Fomilenio por falta de aprobación en la Asamblea Legislativa. Lastimosamente pues no ven el más allá sobre el país, sino que sus intereses políticos partidarios. Si los diputados de la Asamblea Legislativa no le buscan una solución a la situación de incertidumbre de Fomilenio 2, se vería afectada la imagen del país ante Estados Unidos e inversionistas internacionales. Jessica Espinosa, Noticiero, El Salvador. Y quien se refirió al tema de Fomilenio 2 fue el presidente del Banco de Desarrollo, Juan Pablo Durán, quien aseguró que los diputados buscan confundir a la población con el tema del fideicomiso y con el decreto legislativo que aprobaron para la búsqueda de los fondos, pero que nunca ratificaron. El legislativo no puede dictarle al ejecutivo en qué va a gastar el dinero, eso es absurdo en cualquier régimen democrático del mundo. El legislativo está para validar y aprobar en base a una propuesta que hace el ejecutivo. Así funcionan los tres órganos del Estado. No entiendo por qué quieren confundir a la población, haciéndole creer que va a ser responsabilidad del gobierno el hecho de caer en impago o incumplimiento, inclusive con temas tan delicados como Fomilenio. No se vale tratar de hacer este tipo de confusiones. Bueno, mientras en la capital existen problemas que le corresponden solucionar a la Alcaldía de San Salvador, pero que hasta hoy no han sido atendidos. Es por ello que en nuestra sección de investigación especial nos acompaña el periodista Héctor Peñate, quien nos brindará amplios detalles sobre los temas que el alcalde Ernesto Mason no ha podido solucionar. Héctor, buenas noches. Bienvenido a Noticiero El Salvador. Cuéntanos. Buenas noches, compañeras. Qué gusto saludarles y estar compartiendo este set con ustedes. Buenas noches. Un verdadero privilegio. Pero bueno, este día, como ya vimos, el alcalde de San Salvador incluso hizo la bandera allá en el centro de San Salvador. Una de las banderas más caras que el país ha conocido. Veamos este informe justamente en este momento. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, invirtió casi medio millón de dólares en la instalación de una bandera que hizo con bombos y trompetas en el redón del Masferrer. Esta bandera no es solo la más alta de Centroamérica, sino que también es el símbolo de que nos levantaremos tan alto como soñemos. Alto como ese sueño es también el precio de la polémica bandera. El secretario municipal tuvo que solicitar un aumento en el presupuesto 2020 para poder ejecutar esta obra. En el documento se detalla que el mástil de la bandera tiene un costo de 134.314 dólares y que incluye un pararrayos. La instalación de ese mástil costó 164.836, para hacer un total de 299.151 dólares, casi un tercio de millón. Este año 2020 que ha sido quizás el año más difícil que todos nosotros hayamos vivido. Noticiero El Salvador se acercó al alcalde Mason para preguntarle cuáles eran las prioridades de esta gestión municipal, pero le incomodó la idea de tener que dar cuentas por esta obra y las demás que están inconclusas. ¿Cuánto fue el costo de esta bandera? A Focalmisión no le doy declaraciones. Pero nos puede brindar detalles, por favor. ¿Y sobre el hospital? ¿Por qué no ha terminado de construirse el hospital que estaba programado? Nos pagan el FODES. ¿Cuándo va a estar terminado el hospital? Cuando nos pagan el FODES. ¿Cuánto se ha invertido en esta bandera? El alcalde se rehusó a explicar por qué prefirió izar una bandera de un tercio de millón de dólares en lugar de cumplir la promesa de un hospital municipal que debía atender el COVID-19 en la capital. Tampoco se refirió al proceso que sigue el tesorero municipal por retención de cuotas. Al parecer, en esta gestión, los hechos hablan más que las palabras. Y la inauguración de esta bandera gigante en el Redondel, Mas Ferrer, contrasta con otras obras que fueron prometidas, pero no han sido finalizadas. Hoy hicimos un recorrido en el barrio Santa Anita de esta capital, donde está ubicado el edificio del que sería Hospital Municipal, un supuesto lugar especializado para atender la emergencia por COVID-19. Pero, al parecer, este ya quedó en el olvido. Gracias a la predicción que ha tenido el alcalde, tenemos la capacidad de recibir a estos pacientes. Eran los primeros días del mes de julio, y así lo anunciaba el alcalde de San Salvador en su cuenta de Twitter. Esto es un paso hacia adelante en el servicio de salud, ya que es la primera vez que se cuenta con un hospital a nivel municipal. Pero, iniciado diciembre, la realidad de un proyecto que debió estar finalizado en noviembre, contrasta. Al llamar a la puerta, nadie responde. Al interior solo se observan algunos vigilantes custodiando el inmueble. Este edificio sería un hospital. Sin embargo, hasta hoy no es más que instalaciones en abandono. Doña Paz, una vendedora que al tener su pequeño puesto enfrente, ha dado seguimiento diario a lo que sucede. Afirma que las semanas pasan, y no avanzan. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no termina? Supuestamente no hay material. ¿Verdad? Porque supuestamente entraron como 90, parece. Y hoy solo como unos 15 o 10, parece que han quedado. ¿Trabajadores? Sí, trabajadores, sí. Don Carlos es un conocido mecánico del sector, y tampoco ha visto que la obra prospere. No estoy muy al tanto de todo eso. Aquí dicen que diciembre lo iban a entregar, pero a ver, pero a ver qué diciembre va. Todos coinciden en que el anuncio del alcalde no pasó de ser una promesa, ya que solo escombros y láminas le dan forma a un edificio que ya tiene décadas de existir, y donde han funcionado diferentes oficinas municipales. Aparentemente no va a ser en la administración actual, porque las obras están muy, muy atrasadas. Tendrían que dar una explicación de por qué, aclararlo. El alcalde de la capital también comentó hace meses que con este lugar estarían apoyando con las labores preventivas a la pandemia. Pero a decir de los residentes del sector, no estaría listo, ni en el primer trimestre del 2021. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y pese a que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, prometió finalizar el hospital municipal en noviembre, las obras en el lugar continúan paralizadas. Estamos observando estas imágenes hace unos segundos. Es pertinente en este instante que hablemos sobre el tema de salud y los hospitales, y hagamos un comparativo, ya que al menos, a menos de 18 meses de este gobierno del presidente Nayib Bukele, se ha logrado cambiar y mejorar toda la infraestructura de nuestros hospitales, invirtiéndose millones de dólares en equipos de última generación. El Ejecutivo también ha hecho todo lo posible para que estas situaciones mejoren. Veamos la siguiente nota. El manejo de la basura ha sido un problema que la alcaldía de San Salvador no ha podido manejar desde el inicio de su gestión. Por el momento, adeuda casi dos millones de dólares a la empresa Mides, la encargada de procesar los desechos sólidos que se generan en San Salvador. Esto contrasta con las prioridades del Edil. Por un lado, ha inaugurado una bandera en el Redondel Masferrer, que aunque no incluye una remodelación del parque o un trabajo en la infraestructura, su gasto asciende a 300 mil dólares. Tampoco se ha finalizado el hospital municipal que dijo estaría listo para la última semana de noviembre. Y por si fuera poco, ha iniciado un gasto millonario con una campaña adelantada como candidato a la reelección en la alcaldía de San Salvador. El lema de esta campaña dice, Neto siempre cerca de ti, aunque lo que ven más de cerca los capitalinos son los promontorios de basura. En solo seis meses, Ernesto Mason recaudó 16 millones de dólares de tasas de recolección de basura, pero aún no le ha pagado a sus proveedores ni a Mides para el procesamiento de los desechos. En tanto, los capitalinos pueden esperar a que el problema de la basura desaparezca. Así las cosas en las situaciones en el Gran San Salvador y específicamente en la alcaldía municipal. Compañeras, el problema de la basura todavía no se logra solucionar y es evidente en los promontorios que se observan en los sectores más populosos. Es algo que debe ser solucionado cuanto antes porque la salubridad de la gente se ve ahí en problemas. Definitivamente, Héctor, y como tú lo decías, la inversión que se ha visto en salud. Esta semana se inauguraba la unidad de cuidados intensivos del Hospital Blum, una nueva clínica cardiometabólica en el Hospital Zacamil y toda la inversión que se ha observado en la infraestructura hospitalaria en nuestro país. Estaremos, por supuesto, todos los salvadoreños atentos a estas decisiones por parte de las diferentes comunas. Por supuesto, compañeras. Un gusto saludarles. Gracias. Gracias. Vamos a más noticias. Mientras, la Fiscalía presentó el requerimiento contra el alcalde de Ilopango por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública. La audiencia inicial ha sido programada para este viernes. Escoltado y con presencia de sus simpatizantes llegó este jueves el alcalde de Ilopango al juzgado de paz. Ese acto político inició con una denuncia ciudadana que llevó a las autoridades a la sede de arena en Ilopango, donde se trasegaba productos de paquetes alimentarios del programa de emergencia sanitaria del gobierno a bolsas con el rostro de Perdomo, quien busca la reelección en el municipio. Se cuentan con elementos jurídicos y de hechos para poder sustentar la acusación en contra del alcalde y será pues el juez ya quien determine, ya conociendo todos los elementos, cuál va a ser proceder en el presente caso. La Fiscalía solicitó instrucción formal con detención provisional por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública para el alcalde, mientras continúa el proceso de investigación sin descartar o confirmar que haya más personas involucradas. Ya con esa información pues ya se comenzaron con las diligencias de investigación que son las que procedieron a dar origen a la orden de detención administrativa en contra del alcalde. Con la audiencia inicial programada para este 4 de diciembre, la defensa solicita medidas sustitutivas a la detención o sobreseguimiento definitivo, ya que aseguran las conductas que se están imputando al alcalde no serían constitutivas de delito. La incautación, las que estaban siendo manipuladas eran las bolsas que él había comprado y las provenientes de la empresa privada en concepto de donación, pero nunca las del gobierno, por lo tanto esas fueron intactas. Aunque la religión y la política no siempre son una buena combinación, con oraciones simpatizantes del alcalde Perdomo, expresaron apoyo al edil, mientras el caso continúa en manos de la justicia. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y en temas electorales, sobre el proceso de inscripción de candidatos y el avance del calendario de los comicios del 2021, habló hoy un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Veamos. No, de las inscripciones creo que la otra semana ya vamos a tener terminado este proceso. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, detalló que ya se inscribieron 62 de las 96 planillas de candidatos a diputados, información dada a conocer después de constantes denuncias de bloqueos, principalmente de los aspirantes de nuevas ideas. Se comprometió a que la próxima semana se terminará con este proceso. Casi del 100% de las planillas que han sido presentadas al Tribunal Supremo Electoral, ya cerca del 65% de las planillas ya se fueron inscritas. El magistrado asegura que no están bloqueando a ningún partido político y que el único problema que se ha presentado con las inscripciones y específicamente a consejos municipales fue en Santa Ana. Pero hasta la fecha se nos han comunicado, ya van bastante avanzados en la inscripción de esa planilla. Huelman dijo que han enviado una solicitud de refuerzo presupuestario de 5 millones de dólares al Ministerio de Hacienda para implementar protocolos COVID-19 en las elecciones del próximo año. Sin embargo, esto también dependerá de la decisión de los diputados. Pedir audiencia para hablar con el Ministerio de Hacienda, porque la fecha de la elección se va llegando y se teme a nivel mundial que en diciembre, enero haya un rebrote. En cuanto al calendario electoral, aseguró que la otra semana iniciarán a verificar las listas de las personas que conformarán las juntas receptoras de votos, las cuales no deben estar afiliadas a partidos políticos. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Siete de la noche con 32 minutos. Gracias a usted que se informa con Noticiero El Salvador. Un saludo muy especial para quienes nos miran a través de nuestras plataformas digitales, en especial en los Estados Unidos. Pausa, ya volvemos. Hace unos años, el presidente fue alcalde de San Salvador. El Salvador me nombra como su representante en la Junta Directiva de ISDEM, que es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. Y posteriormente, pues ya una vez asume el presidente Cukele, nos nombra pues ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Cuando se le preguntaba al ciudadano cuál era el principal problema que les afectaba, la respuesta fue el tema de la seguridad pública. Ahora, con el gobierno del presidente Cukele y con el Plan de Control Territorial, pues no solamente San Salvador, sino que todo el país entero va por el rumbo correcto. Estamos teniendo muy buenos resultados y lo cual pues nos ha permitido reducir los homicidios, reducir las extorsiones y reducir las desapariciones forzadas producto de la violencia social. De hecho, para este gobierno, pues la política de seguridad significa uno de los ejes prioritarios, como la educación, como la salud, como la economía. Este gobierno ha sido tajante y ha dicho, no tregua a la criminalidad, se la enfrenta de manera directa, de manera decidida, con carácter. Y por tanto también, si mejoramos en la seguridad pública, mejoramos también en la economía del país. Este ha sido un año y medio de mucho trabajo, pero lo hacemos con la satisfacción de tener los mejores números que no hemos tenido en décadas en el país. Me atrevería a decir que desde la guerra civil no tenemos unos números tan significativos en materia de seguridad pública. Hemos asestado un duro golpe a las estructuras de narcotráfico, incautándoles 1.517 kilogramos de cocaína valorados en 38 millones de dólares. Es el segundo golpe a estas estructuras en lo que va del año. Para aquellos que dicen que el plan de control territorial no funciona, esta es una clara muestra que la seguridad pública va por el rumbo correcto. En estos tres años y medio que faltan, veo a El Salvador como un referente en la región en temas de seguridad pública. Vamos a tener a la familia protegida, va a ser un país donde habrá paz, donde habrá tranquilidad, tanto en la zona urbana como en la zona rural del país. Ese es el legado que esperamos dejar, un país mucho más seguro, un país en donde a través de la seguridad haya un fomento de la inversión extranjera y de la inversión local. Informe del clima Gracias por seguir en sintonía de Noticiero El Salvador. Un saludo especial para quienes se informan con nosotros también a través de Radio El Salvador. Recuerden que estamos en transmisión simultánea. Y ahora ya nos acompaña en nuestro set la meteoróloga Sandra Martínez para compartirnos las condiciones del clima de las próximas horas. ¡Qué gusto saludarles, Sandra! Claro que sí, un gusto, Claudita. Buenas noches, Marisol. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches, bienvenida. Gracias. Buenas noches, amigos televidentes. Les cuento que hemos tenido algunas lluvias aquí en lo que es la zona norte de Santana y Chalatenango y es porque se acerca otro frente frío. También aquí en la zona de Morazán, siempre al norte, podrían darse algunas lluvias muy débiles a esta hora de la noche y todo el territorio sigue con nubosidad ocasional, pero los cielos mayormente despejados y ya estamos sintiendo ese airecito de los vientos de componente norte y noreste que son muy propios de esta época. También podemos observar la luna en toda su plenitud. Estamos en semana de luna llena y les cuento que el frente frío ya está sobre Centroamérica. Este es el que se está debilitando y ya viene otro que está a la mitad del Golfo de México. ¿Qué quiere decir esto? Que para el fin de semana vamos a volver a tener esas condiciones muy frescas y agradables con los vientos nortes de débiles a moderados, los cielos despejados y bueno, un ambiente fresco durante la noche y poquito de frío para la madrugada. También si usted visita este fin de semana las zonas altas y montañosas del territorio, lleve suéter, lleve bufanda porque sí está muy fresco. Temperatura a esta hora de la noche, 21 grados sobre la ciudad capital, sobre San Salvador y también vemos cómo el frente se aleja y viene el que está sobre el Golfo de México para mañana y también para el fin de semana. Así que tenemos condiciones muy estables, muy secas, con aire frío polar y esto pues nos hace bajar la temperatura en horas nocturnas. También veas el norte, los vientos, perdón, como ya viene otra vez detrás del frente frío esos vientos nortes que van a ingresar a Centroamérica y cómo del sistema de alta presión en la que está pasando también nos orienta esos vientos de componente norte y noreste hacia la región centroamericana y el territorio salvadoreño y es por ello de las condiciones muy frescas y agradables que tenemos. Y bueno, creo que aquí podemos ver cómo un frente frío se aleja, cómo viene el otro, todavía tenemos alguna nubosidad con precipitaciones en Centroamérica, pero no para El Salvador y la mayoría de la región 4 estamos ya en condiciones secas y estables, no así para las latitudes medias que para ello les comienza el invierno. Invierno quiere decir nieve para Estados Unidos y Canadá y también la parte norte de México y nosotros condiciones muy secas, estables, agradables con este clima ya de fin de año. Y bueno, eso es todo en cuanto al tiempo, chicas. Muchísimas gracias, Sandra, definitivamente ya los vientos de diciembre, ya es un clima típico de este mes. Así es. Y como nos lo decía Sandra, el clima más frío y sin duda esto nos tiene que llevar a tener mucho cuidado con nuestros adultos mayores en el tema de enfermedades respiratorias y también nuestros niños, así que abrigarlos. Claro que sí, sí, a sacar ya el suéter, las colchas calientitas también porque se van a poner muy frescas, muy frías y para los adultos mayores sabemos que estas condiciones les afectan un poquito en sus huesitos o en las vías respiratorias. A cuidarlos mucho. Gracias, Andrita, por la información del clima. Para servirle, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. En más información que compartir por tercer día consecutivo los estudiantes de Educación Media desarrollaron la prueba Avanzo. Este jueves fue el turno de los alumnos del Departamento de San Salvador. La plataforma Avanzo se habilitó desde las 6 de la mañana. Al completar la prueba, cada alumno tiene acceso para conocer los resultados. Se va a aplicar en centros penales, pero en fecha diferente. ¿Cuándo? Puesto que ahí, también el día 18, que es la fecha que se va a aplicar para modalidades flexibles y para todos aquellos alumnos que no han tenido oportunidad de conectarse en estos cuatro días. Y el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y justamente le presentamos a un joven estudiante que realizó la prueba Avanzo con la ayuda del Ministerio de Educación. Sin Dios no podemos lograr nuestras metas, nuestros sueños. El Ser Supremo es para Denny su mayor motivación. A sus 18 años, a pesar de las adversidades de la vida, asegura que la ceguera no le impide continuar con sus sueños. Hay muchas personas con discapacidad visual que por razones no han podido terminar sus estudios y yo he llegado hasta donde estoy por mi familia y por amigos. Desde pequeño ha soñado con ser profesional, según dijo un reconocido abogado o un distinguido periodista. Yo quiero ser una persona preparada, que todas las personas me miren y se sorprendan que a pesar de mi discapacidad no hay límites. Al igual que Denny, 19 estudiantes con discapacidad auditiva y visual se sometieron a la prueba Avanzo en el Centro Educativo General Francisco Morazán. Para examinar a este grupo, el Ministerio de Educación puso a disposición intérpretes y tutores. Ayer me sentía nervioso, afligido, pero hoy en la mañana amanecí bien porque se llegó el día de tanta suspensión. En total fueron 20,877 estudiantes del Departamento de San Salvador que se sometieron a la prueba Avanzo este día jueves. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Ojalá que nos esté escuchando. Un saludo muy especial para Denny Sánchez. Sin duda ya mereces todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento. Denny, un abrazo para ti. Y precisamente este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como ya lo escuchábamos en ese contexto, el despacho de la Primera Dama y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, IRRI, entregaron un donativo de 30 prótesis a los usuarios de la institución. Ángel Sánchez recibe la prótesis que tanto necesitaba. Él es uno de 30 usuarios del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, IRRI, beneficiados con la donación. Estas importantes piezas fundamentales para nuestros cuerpos y poder llevar una vida cotidiana y poder movilizarnos con importantes aparatos. Como les repito, estamos tan agradecidos con Dios todos los colegas discapacitados, incluyéndome. Este donativo fue entregado por la directora de la institución y el consulado del Salvador en Las Vegas, quienes desarrollaron las gestiones con empresas estadounidenses. Nosotros debemos estar listos para poder apoyar a nuestra gente y que eso les permita incluirse nuevamente a la sociedad, a su vida laboral, a su vida social. Como empresa, también es muy importante para nosotros siempre retornar a las comunidades en las cuales trabajamos. Un 25% de todas las ganancias de esta empresa será designada para labores sociales como estos. Además, confirmaron la contratación de tres especialistas en la elaboración de órtesis y prótesis a fin de fortalecer la capacidad de respuesta del taller de ortopedia técnica del ISRI. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y en más información, más de 75 mil pequeñas y medianas empresas han presentado solicitudes de subsidio y créditos a las oficinas de Bandesal. Hasta el momento se han entregado más de 56 millones de dólares. El fideicomiso de la recuperación económica de las empresas por 600 millones de dólares es un salvavidas para impulsar la reactivación de los negocios afectados por la pandemia del COVID-19. En más de 45 días desde que inició este programa, se han entregado 56.5 millones de dólares en concepto de subsidio y créditos tanto a MIPIME formales como informales, de un total de 109.3 millones del fideicomiso. En la suma total, ya hemos canalizado 109.3 millones de dólares de los 600. Para hacer 45 días, este se está convirtiendo en el fideicomiso más efectivo de toda la historia del país. El titular de Bandesal, Juan Pablo Durán, asegura que hasta el momento han recibido 75.928 solicitudes en los tres programas disponibles de FIRE Empresa, de las cuales 12.399 fueron para el subsidio. Esto significa que hemos llegado a más de 140.000 empleados a nivel nacional, que podríamos haber beneficiado a más de medio millón de personas si tomamos en cuenta que cada uno de ellos tiene familia. Los salvadoreños interesados a solicitar los créditos lo pueden hacer mediante el programa de subsidio para los empleados de las MIPIMES, otorgamiento de créditos para las MIPIMES y financiamiento productivo para los empresarios. Y también, bajo el programa, pequeños comerciantes del sector informal. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Ahora establecemos un contacto con Daniel García, quien está a la espera de una conferencia de prensa en el Ministerio de Trabajo. Buenas noches, Daniel. Adelante. Muy buenas noches, amigos en estudio. Me encuentro desde el Ministerio de Trabajo, donde esta noche se realizará el lanzamiento del plan para contrarrestar la trata de personas y el trabajo infantil. Esta mañana, el ministro de Trabajo adelantaba en una entrevista televisiva acerca de que se han tenido algunas denuncias de que podrían estarse dando estos delitos en algunos bares y restaurantes. Esta noche vamos a tener los detalles, precisamente con el ministro de Trabajo. Está planificado que a las 8 de la noche se pueda tener información o más bien el lanzamiento de este plan, por lo que estaremos informando y tendrán, por supuesto, el detalle en la emisión de las 5.30 de la mañana. Gracias, Daniel. Estaremos pendientes, por supuesto, de esa información y actualizaremos mañana a las 5.30 de la mañana. Tenemos más noticias con Claudia. Ahora viajamos hasta el departamento de Usulután, donde fue inaugurada la planta fotovoltaica, con una potencia de 140 megavatios. Esto es parte del apoyo del gobierno central para la diversificación de la matriz energética. Es de vital importancia para continuar con los esfuerzos de diversificación de nuestra matriz energética, pero además que abona al continuo desarrollo económico que prevemos para nuestro país. En temas turísticos, la presidenta del Isto, Enia Guiñada, informó que ya está todo listo para recibir a los vacacionistas nacionales y extranjeros en los diferentes parques en el marco de las fiestas de Navidad y fin de año. En estos lugares se tomarán todas las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios de COVID-19. Todos estos protocolos se van a mantener. Sabemos que las festividades se acercan y por eso también las actividades que llevemos a cabo navideñas van a guardar todo su distanciamiento social. Vamos a tener en el Parque Balboa diferentes eventos artísticos y culturales que también van a tener su estricto control para cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Y la apuesta por mejorar los servicios públicos continúa en el gobierno. Varios funcionarios del Ejecutivo han sumado esfuerzos para la implementación de una ventanilla de agilización de trámites para el sector construcción. Esta tarde, varias instituciones del gobierno ligadas a los trámites y permisos de construcción suscribieron un memorando de entendimiento para la implementación de una ventanilla única para trámites con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta, eliminar la burocracia y dinamizar la economía. Nuestra ventanilla tiene como objetivo reducir el número y las veces que se solicitan los requisitos de ingreso de los trámites. Dos, disminuir los tiempos de respuesta de cada dependencia que participa en el proceso. Tres, disminuir el número de visitas del usuario a las dependencias durante la gestión del documento como un instrumento esencial para la prestación de todos los servicios públicos. Además, esta iniciativa permitirá generar un mejor clima para inversión nacional y extranjera del sector construcción. En El Salvador y en el mundo entero el sector que más genera empleo pero al mismo tiempo genera seguridad en aquellos que tienen acceso a una vivienda. Con este esfuerzo buscan hacer más eficiente, innovador y encaminar al sector de la construcción en el crecimiento económico del país. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Bueno, vamos a conversar ahora con Armando Godoy quien nos da un adelanto de la entrevista que tendremos en solo minutos, en 10 minutos inicia ya la entrevista de Noticiero El Salvador. Armando, buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches. Marisol y por supuesto, Claudia, qué gusto tenerte acá en la noche. El gusto es mío. El placer es todo mío. Bueno, les cuento, al filo de las 8 de la noche vamos a estar conversando de diferentes temas. En la primera parte de la entrevista vamos a estar hablando con el diputado Mario Tenorio del Partido Gana sobre los diferentes temas que están ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Además, vamos a hacer una evaluación de la próxima campaña y el trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Y en la segunda parte de la entrevista vamos a estar charlando con Javier Argueta, él es asesor jurídico de la presidencia. Vamos a estar hablando sobre diferentes temas también legales y de coyuntura. Recordemos que hoy llegó el viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil a la Asamblea Legislativa. Ya se está hablando también sobre estos temas y hay unos pronunciamientos al respecto en cuanto a algunos diputados para buscar el tema de la recusación. Así que de eso y más vamos a estar hablando al filo de las 8 de la noche. Gracias, Armando. Estaremos pendientes, por supuesto. Y es muy importante mencionar que la entrevista de Noticiero El Salvador pueden participar en nuestra audiencia a través de las diferentes plataformas digitales. Por supuesto. Siempre pendiente de los comentarios. Y en las noticias internacionales, el COVID-19 continúa su propagación por el mundo y en Centroamérica, Guatemala es el país con más fallecidos a causa del virus. En Guatemala, los contagios de COVID-19 alcanzaron los 124.053 desde el inicio de la pandemia, tras confirmar 593 infecciones en la última jornada, mientras los decesos suman 4.209. Guatemala es el país de Centroamérica con más decesos por coronavirus, seguido por Panamá y Honduras, cada uno con aproximadamente 3.100 y 2.900 fallecidos respectivamente. En Estados Unidos, 43 de 50 estados están en alerta roja por la situación sanitaria del país, que ya alcanzó los 14 millones de contagios y los decesos superan los 274.000. En el país, también sobrepasó el techo de hospitalizaciones con más de 100.000 pacientes. Siempre en Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden afirmó a través de su cuenta de Twitter que cuando la vacuna contra el COVID-19 sea aprobada, él junto a su vicepresidenta Kamala Harris trabajarán para que la distribución entre los estadounidenses sea equitativa, eficiente y gratuita. También en el país norteamericano, 29.000 puestos de trabajo fueron eliminados en la industria de aerolíneas de carga y pasajeros desde mediados de octubre y hasta el 30 de noviembre, cuando expiraron las restricciones del gobierno sobre despidos. El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que las aerolíneas empleaban en octubre 81.749 trabajadores, menos que en marzo cuando inició la pandemia. En el continente asiático, varias naciones están afectadas por fenómenos climáticos que ya han cobrado las primeras víctimas mortales. En Tailandia, unas nueve personas han fallecido, incluido un niño de cinco años, y al menos medio millón han resultado afectadas debido a las lluvias torrenciales que ya tienen una semana. Y según los pronósticos, se espera que continúen varios días más, agravando los daños en tierras agrícolas, que por ahora ya son 150.000 hectáreas las que están bajo el agua. El gobernador de una de las zonas afectadas dijo que pese a que todos los años sufren inundaciones, nunca han sido tan importantes ni con corrientes tan fuertes como las de esta semana. En Sri Lanka, el ciclón Burevi obligó a unas 10.000 personas a evacuar y aunque no se reportan fallecidos, hay un desaparecido y cuatro lesionados. El portavoz del Centro de Gestión de Desastres informó que 12.252 personas resultaron afectadas. Por otra parte, los principales daños son en una zona costera, donde más del 80% de equipos de pesca fueron dañados. Burevi es uno de los mayores ciclones que afecta al país desde el 2017. India también sufrirá el impacto de este fenómeno climático. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y en Perú, un hombre falleció a causa de un disparo mientras la policía intentaba habilitar una importante ruta que estaba bloqueada desde inicios de la semana por trabajadores de agroexportadoras en demanda de mejoras laborales. El presidente de esa nación calificó la tragedia, calificó como tragedia esta muerte y a la vez informó sobre una investigación de lo sucedido. El incidente se registra luego de 16 días de la asunción del mandatario y en medio de señalamientos contra la policía del país por la muerte de dos manifestantes el mes pasado. Deportes. Lo más importante del mundo deportivo con Alejandra Megan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bienvenidos a la sección deportiva de Noticiero El Salvador. La Champions League podría tener cambios a partir del 2024. Además, Anthony Davis renueva con los Lakers. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol anunciaron conjuntamente este miércoles por la noche que hubo 48 pruebas positivas por COVID-19 de los 546 jugadores examinados del 24 al 30 de noviembre. Esta fue la ronda inicial de pruebas para los jugadores cuando regresaron a las sedes de sus equipos antes del inicio de los entrenamientos individuales. La temporada está programada para iniciar el próximo 22 de diciembre. Anthony Davis se convierte en la segunda renovación de los actuales campeones de la NBA, los Lakers, para la siguiente temporada. Después de LeBron James, Davis firmó su renovación hasta 2025. El acuerdo con los angelinos es por 190 millones de dólares y cinco temporadas, con opción de cancelar su contrato un año antes del final en 2025. La UEFA anunció que pretende hacer cambios para la temporada 2024-2025 en el formato de la Champions League y la creación de la Superliga Europea. Se prevé la ampliación de equipos de 32 a 36 participantes y también se tendría una primera fase con seis grupos de seis equipos cada uno. Por cada grupo habrán dos clasificados a octavos de final y a esos 12 clasificados se sumarán los cuatro mejores terceros para establecer una fase final similar a la que se desarrolla actualmente. El actual campeón nacional Alianza Fútbol Club, después de perder su invicto en la jornada tres de la fase dos del torneo Apertura 2020, ante Club Deportivo Águila, se trasladó a realizar un entreno diferente a la playa Costa del Sol, donde trabajaron la parte física de cara a su encuentro de la jornada número cuatro, donde visitará Isidro Metapán en el Calero Suárez el próximo sábado 5 de diciembre a las 7 y 15 de la noche. El cuadroalbo llega con plantel completo y en la búsqueda de regresar a la senda de la victoria. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Queda usted debidamente informado con la actualidad deportiva. Nos encontramos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Y por otra parte, el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficiencia regaló este miércoles 800 mil dólares en premios. Si usted se lo perdió, se lo mostramos en el siguiente resumen. El sorteo de la Megalote 209 regaló más de 15 mil premios que sorprendieron a muchos participantes, como el acumulable de 200 mil dólares que lo obtuvo el billete ganador número 41.749 vendido en el municipio del Puerto del Triunfo, Usulután. Mientras que el segundo premio de 20 mil dólares fue para el billete ganador número 34.482 vendido en San Salvador. La suerte también acompañó al dueño del billete número 18.659 ganador del tercer premio de 10 mil dólares. El tradicional sorteo fue dedicado al grupo musical La Máquina por sus 26 años de trayectoria artística y que fue representado por la agrupación Las Bellas Indomables debido a que se encuentran de gira en Estados Unidos. El titular de la lotería, Javier Milián, aprovechó para enviar un saludo y destacar su talento artístico que lo hacen tan popular en el ámbito nacional e internacional. El próximo sorteo de la lotería estará dedicado a la Fuerza Aérea de El Salvador. Compra, juega y gana con la lotería. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Jugar es sumamente fácil. Además, te puedes llevar dinero que no tenés, un ingreso extra por ahí para seguir celebrando en diciembre y, por supuesto, cumplir tus sueños. Así que los invitamos. Busca a tu agente vendedor, pedile ayuda si no entendés y, sobre todo, seguinos en redes sociales. Ahí siempre compartimos toda la información a través de nuestras aplicaciones y nuestra página web. Así que esta es tu oportunidad para cumplir tus sueños. Bueno, de esta manera ponemos punto final a las noticias. Gracias por haberse informado con Noticiero El Salvador y es el momento de Armando Godoy. Así es. Mil gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticiero El Salvador. Armando, buenas noches. Llegó el momento de la entrevista. Por supuesto. Llegó el momento de analizar los diferentes temas de coyuntura. Así que, de verdad, muchísimas gracias, compañeras. Y yo me jalo a la audiencia. ¿Qué se viene conmigo? Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Bien, muy buenas noches a todos. Qué placer poderlos saludar en esta noche. Queremos saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Estamos pendientes de sus comentarios. Así que desde ya le invito a que participen y pueden dejar sus preguntas. Con muchísimo gusto las vamos a decir y, por supuesto, a realizar para todos los funcionarios. Y ahora está con nosotros un diputado y quiero darle la bienvenida al diputado Mario Tenorio de Gana, quien está con nosotros. Qué gusto, diputado, que esté acá en el set de Noticiero El Salvador y en el espacio de la entrevista. Muchas gracias, Armando. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar en este prestigioso programa y vamos a estar a la orden para cualquier interrogante. Y es que hay muchos temas hoy. Es más, hubo mucha actividad en la Asamblea Legislativa. Hay muchos temas también que vamos a tratar esta noche. Tema bien polémicos y espinosos. Correcto. Va a ser un gusto conversar con ustedes. Por supuesto. Comenzamos. Bienvenidos. El siguiente programa es Clasificación C para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Cómo están? Buenas noches. Les saludo a Armando Godoy. Qué gusto nuevamente que usted esté con nosotros y por supuesto podamos interactuar y conocer los diferentes temas que están ocurriendo en el país desde la óptica, por supuesto, de los ciudadanos. Les cuento un poco. Hoy vamos a estar charlando de varios temas. Vamos a estar hablando sobre la negativa de la oposición en cuanto a reacusar a algunos diputados. Esto es en el proceso que se sigue contra el desafuero del director de la PNC y viceministro de Seguridad. Vamos a estar hablando del Fomilenio, entre otros temas. Así que la invitación está para que se quede con nosotros y saludamos rápidamente a la gente que nos sintoniza a través de Radio El Salvador 96.9 FM. Muchísimas gracias por la sintonía. Reitero la bienvenida a mi invitado esta noche. Está conmigo Mario Tenorio. Bueno, está con nosotros Mario Tenorio, diputado de Gana. Buenas noches. Buenas noches, Armando. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos en esta noche para poder desarrollar los temas que ustedes consideren convenientes y aprovecho anticipadamente para enviar un fraternal saludo a todos los habitantes del Departamento de la Paz. Por supuesto. Bien, rápidamente queremos entrar en materia, pero antes vamos a dar un poquito de contexto de lo que ha ocurrido este día. hay una negativa de la oposición por recusar a algunos diputados entre ellos Rodolfo Parker y Yancy Urbina en el proceso contra el director de la PNC y viceministro de Seguridad. Para entender de qué estoy hablando vamos a darle paso a la siguiente nota y luego analizamos el tema. En la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales hubo acuerdo para separar de la Comisión de Antejuicio contra Arriaza Chicas a los diputados Rodolfo Parker y Yancy Urbina. Sin embargo, la decisión comenzó a tornarse difusa cuando el diputado Mario Tenorio reveló que no todos habían firmado el dictamen favorable. Pero, durante la plenaria, el diputado Velázquez Parker de Arena, quien había votado a favor del dictamen, pidió modificación de agenda para someter a votación la recusación y tal y como se esperaba, los votos para respaldar a ambos parlamentarios se impusieron. Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. He hecho una votación en comisión y en pleno en base a mis principios jurídicos, pero esto no es pues, ni un adelanto de criterio ni una descalificación al criterio, a mí me enriquece escuchar distintas valoraciones, más aún en tema de derecho sancionatorio. No existe ninguna incompatibilidad, no existe ninguna inhabilidad y por esa razón como grupo parlamentario con nuestro voto hemos decidido que prosiga, que continúe la comisión conformada de la manera en que fue juramentada. La defensa de Arreazachicas había pedido separarlos de la comisión de antejuicio por falta de imparcialidad y adelanto de criterios, pero con esta decisión se mantienen en la comisión. Además de eso, los diputados nombraron a Mauricio Vargas como presidente de la referida comisión en sustitución de Margarita Escobar de Arena. Jessica Espinosa, Noticiero, El Salvador. Cuéntenos su reacción, diputado, respecto a esta negativa de la oposición de recusar precisamente en este proceso contra Rodolfo Parker y Jansi Urbina. Usted comentó en ese momento que en un momento que no se iba a dar la recusación al respecto. Bueno, esto tiene verdaderamente una explicación al respecto. En primer lugar, quiero manifestarle, Armando, de que es por primera vez en el desarrollo de los antejuicios en la Asamblea Legislativa, por primera vez en la historia, que se le da estricto cumplimiento al artículo 129 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, lamentablemente, el día lunes, cuando vimos un escrito presentado por la defensa, cuando la Comisión de Legislación recibe ese escrito presentado por la defensa del comisionado Arriaza Chicas, sumamente fundamentado y conforme a lo establecido en el artículo 129, la Comisión se reúne y conoce dicha iniciativa. Elementalmente, la iniciativa establecía que debían de recusarse, es decir, de dejar de conocer el caso en esa Comisión especial, los diputados Jan Sirvina y Rodolfo Parker. Se tuvo un debate prácticamente de alrededor de tres horas en la Comisión. A mí me pareció una iniciativa fundamentada en un escrito muy bien consolidado, muy bien argumentado. La verdad es que incluso diputados de Arena reconocieron esa situación y al final, al final, en la Comisión de Legislación se logran los siete votos, incluyendo la participación de dos diputados de Arena para que tanto la diputada Urbina como el diputado Rodolfo Parker fuesen recusados de continuar conociendo ellos en la Comisión Especial de Antejuicio. Es decir, que todos los partidos estaban de acuerdo. Bueno, no votó el FMLN, el PCN sí votó, votó Arena, votó Gana y votó el diputado Independiente, bueno, el suplente del diputado Independiente. Esto tenía que pasar al Pleno para conocimiento ese dictamen este día porque así lo establece el artículo 129 del Reglamento Interior de la Asamblea y efectivamente este día pasó, quiero manifestarle a Armando que costó, costó consolidar las siete firmas del dictamen pero al final se obtuvieron y pasa a conocimiento del Pleno Legislativo pero aconteció lo que todos nosotros pensábamos. De hecho, en mi intervención yo manifesté que era muy difícil que se lograran los votos para ser congruentes con la decisión que se había tomado el día lunes y yo dije que iba a anticipar mi criterio que iba a anticipar mi criterio y que auguraba de que los votos no iban a estar listos y efectivamente no encontramos apoyo no encontramos respaldo se volvieron a juntar los intereses de los llamados hermanos gemelos ARENA y FMLN y Rodolfo Parker y Ansi Urbina continúan conociendo en el caso. Ahora bien, durante la intervención el diputado Rodolfo Parker manifestaba que los diputados representan a la población y decía no tenemos responsabilidad de opiniones o votos que se emitan y quiero decir textualmente lo que él dijo los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan esto es así hizo referencia el diputado Parker hizo referencia o alusión al artículo 125 de la constitución que no se aplica para este caso aquí hay que hablarlo con nombre y apellido son circunstancias totalmente diferentes él y la diputada Jansi Urbina adelantaron criterio y no pueden ellos continuar conociendo en ese caso porque pierden cualquier circunstancia de imparcialidad ellos han adelantado criterio con relación a la responsabilidad o no del comisionado Arreaza Chicas y al adelantar criterio ellos pierden desde cualquier punto de vista una de las situaciones fundamentales de cualquier miembro de la comisión especial de antejuicio que es la imparcialidad ahora argumentaron situaciones que no tienen ninguna aplicación con lo que estamos conociendo entonces vuelvo vuelvo a la petición de la defensa aclararon criterios doctrinarios aclararon que se basaban fundamentalmente en la convención internacional de derechos humanos citaron a conocedores del derecho a tratadistas del derecho fundamentaron con una riqueza doctrinaria esa situación alegaron el punto de vista analógico es decir lo que se podría aplicar en la legislación secundaria en este caso el código penal con relación también a la aplicación estricta de lo que estábamos conociendo y que lo ampara el reglamento interior de la asamblea dada esa circunstancia dada esa circunstancia habían elementos suficientes para tomar una decisión sustentada o fundamentada en elementos jurídicos pero seguimos viendo a una oposición torpe seguimos viendo a una oposición descerebrada y seguimos viendo a una oposición sin fundamento ellos ven nada más la aritmética legislativa para poder conseguir sus objetivos la defensa en voz del personal jurídico de la presidencia de la república daba a conocer ahora su postura precisamente lo que usted habla la respuesta doctrinal que dieron o apegado a la constitución y ellos decían que se había violado un derecho fundamental y es un derecho constitucional vamos a escuchar la postura del equipo legal que forma parte precisamente de la defensa en este proceso y de hecho o llegaron a la asamblea el antejuicio contra el viceministro mauricio arreaza chicas no ofrece las garantías mínimas constitucionales por ello el secretario jurídico de la presidencia pidió a los diputados que voluntariamente se aparten de la comisión especial y dijo en la asamblea legislativa que buscarán anular el proceso que considera eminentemente político el fuero constitucional es un mecanismo legal de protección ante denuncias o acusaciones infundadas en particular se trata de un resguardo que evita el uso abusivo e instrumental del derecho por ejemplo en contra del adversario político con el fin de anular u obstruir el ejercicio de sus funciones por supuesto que nosotros estamos blindando para que el señor director y viceministro de la policía pueda seguir trabajando en opinión en opinión del abogado rodolfo delgado defensor del director de la pnc los diputados yansi urbina y rodolfo parker debieron ser separados del caso porque no pueden ser juez y parte del proceso como van ellos a estar presidiendo una comisión que debe valorar si lo actuado por la otra comisión especial fue correcto o no ambos legisladores enviaron el aviso a fiscalía para que se iniciara el antejuicio y ahora son parte de la comisión que investigará si hay o no delito los partidos de oposición señalan que el diputado de gana guillermo gallegos también ha adelantado criterio de que no votará para quitar la inmunidad al viceministro hay una fiscal nombrada nombrada por la asamblea la fiscal tiene perfectamente los mismos derechos que tenemos nosotros como partes ante la comisión especial si ella decide no ejercerlo pues es problema de ella este viernes a las 10 de la mañana continuará la audiencia para incorporar las pruebas de la defensa en el antejuicio salomón rugamas noticiero el salvador rápidamente su reacción diputado no precisamente es una situación como yo lo he manifestado muy bien fundamentada el principio el principio de imparcialidad que debe de tener toda persona que está conociendo sobre una situación de antejuicio no está presente y ya lo adelanté yo desde la desde el desarrollo de la sesión plenaria pasada van a tener los votos y todo lo que se está construyendo esa trama que se está construyendo es para retirarle el fuero al viceministro Arias Achicas vuelvo y repito lamentablemente no se respetó el dictamen que después de un análisis estrictamente jurídico se desarrolló en la comisión de legislación y hubo una una carga evidentemente política ahora con la decisión tomada lo que más lamento es que toman la palabra diputados que son abogados de muchos años abogados con una al menos trayectoria visible ¿como quién? ¿de quién está hablando? me refiero al doctor Portillo Cuadra que es de quien más lamento esa posición porque perfectamente en este caso pudo más el criterio político y se dejó a un lado el criterio jurídico yo entiendo Gustavo o Armando perdón que estamos que estamos en un ente eminentemente político y que las decisiones que se toman son en ese sentido pero hay casos en donde debe de respetarse el ordenamiento jurídico y en este caso prevaleció más la coyuntura política y actuar con el hígado que no lo pudieron desconectar del cerebro ahora bien a su juicio entonces diputados se estaría violentando entonces el derecho de defensa por parte del viceministro de seguridad a Riesa Chicas se está violentando el derecho de defensa y se está violentando también el principio de legalidad y están agarrando esa comisión como que es changoneta la semana pasada incorporan a un nuevo miembro que ahora es el presidente ya de la comisión hoy lo nombran presidente sale una diputada es decir hay que reconocerlo hay que reconocerlo con los votos ellos pueden hacer lo que se les ocurra y lamentablemente han dejado de lado criterios estrictamente jurídicos para que para que se tenga una decisión estrictamente política entiendo que usted es abogado obviamente y como abogado podríamos analizar también si este proceso se podría llevar a la nulidad el proceso está sujeto toda actuación de la asamblea legislativa está sujeto por un ente al que se puede recurrir que es la corte suprema de justicia en este caso la respectiva sala de lo constitucional y se puede desarrollar un fundamento también apegado a derecho y con la exposición de esas circunstancias que han estado sucediendo para efectos de que se pueda establecer la nulidad de esa actuación por parte de la comisión que está conociendo el caso ahora bien diputado y esto antes de irnos rápidamente a la pausa porque ya son las 8 de la noche con 17 minutos que credibilidad entonces tiene a partir de hoy esta comisión tomando en cuenta que ya hay dos diputados que han adelantado criterio al respecto ninguna pierde pierde bueno pierde desde su imparcialidad y consecuentemente su credibilidad la verdad es que se menciona para el caso la situación del diputado Guillermo Gallegos perfectamente puede hacerlo también la fiscal del caso de hecho el diputado Gallegos ahora voluntariamente les pidió tanto al diputado Parker como a la diputada Urbina que de manera voluntaria se retiraran de la comisión y que le dieran paso a otros diputados que no hayan adelantado criterios para poder desarrollar de una manera más imparcial su trabajo y no fue escuchado es decir con la pregunta concreta que se me hace pierde absoluta credibilidad el trabajo de dicha comisión por supuesto de hecho uno de los que ya se pronunció es el presidente de la república pero vamos rápidamente a la a la pausa la primer pausa de este programa y al regresar vamos a conocer lo que dijo el presidente de la república en torno a esta situación presidente jurídico es lo que muchos se preguntan al respecto vamos a analizar lo que dijo el presidente de la república ya venimos la leche materna es el mejor alimento para tu bebé le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida por eso no dejes de amamantarlos si sospechas o confirmas que tienes COVID-19 protégelo con las siguientes medidas lava tus manos antes de amamantarlo cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia tose o estornuda en el codo servilleta o pañuelo desechable bótalo y lávate las manos desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé si tienes síntomas llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones no bajes la guardia sigue las medidas crecer juntos la política nacional de primera infancia gobierno de el salvador por años han jugado con las palabras a su conveniencia contaron la historia que quisieron que creyéramos hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando diario el salvador conoce el otro lado de la historia gracias por continuar con nosotros seguimos charlando con Mario Tenorio diputado del partido Gana sobre toda esta situación que está ocurriendo en la asamblea legislativa para los que recién nos están sintonizando les cuento rápidamente con 50 votos en contra y 13 a favor y dos abstenciones diputados diputados de la asamblea legislativa no lograron aprobar que los diputados Rodolfo Parker del PDC y Jan Surbina del FMLN fueran separados de la comisión de antejuicio que enfrenta el viceministro de seguridad director de la policía nacional civil sobre todo este caso el presidente de la república Nayib Bukele se ha pronunciado al respecto y esto fue lo que dijo vamos rápidamente a leerlo ahí lo tiene usted en pantalla en estos momentos esto fue lo que dijo diputado el presidente de la república bonito precedente el que están sembrando aquí ahora cualquier persona puede acusar a otra y luego esa misma puede esa misma persona puede juzgarla bonito precedente se los recordaremos cuando no tengan la mayoría ustedes eso es lo que dijo el presidente de la república Nayib Bukele su reacción al respecto habla de un bonito precedente el que se está sembrando en la asamblea legislativa y no solo en este caso sino que en muchos otros está prevaleciendo la irracionalidad está prevaleciendo la matonería está prevaleciendo establecer situaciones en razón de la aritmética para perjudicar las decisiones que se están tomando o las iniciativas que se están tomando por parte del presidente para favorecer a la población eso ha sucedido en este caso pero ese es prácticamente el denominador común en los últimos meses en la asamblea legislativa vuelvo y repito y me voy a permitir manifestarlo una oposición sin mayor fundamento una oposición rancia una oposición torpe que no logra desconectar su hígado del cerebro definitivamente esa es la oposición que tenemos y a eso nos estamos enfrentando y este es un mal precedente porque por primera vez se solicitaba una recusación en toda la historia de los antejuicios en la asamblea legislativa y era una oportunidad para ordenar también el trabajo de los diputados que conforman ese tipo de comisiones pero se dejó de un lado el argumento jurídico y volvió a prevalecer la aritmética por parte de los hermanos gemelos en la asamblea legislativa que caminan de la mano verdad para perjudicar las decisiones del presidente Bukele y por sobre todo no se dan cuenta que están perjudicando a la población y no a los partidos como gana no a nuevas ideas ni al mismo presidente Bukele los afectados son aquellos más necesitados y uno de los más afectados obviamente ha sido todos los trabajadores que por hoy se han detenido todas las máquinas por no lograr precisamente un acuerdo para aprobar fondos para Fomilenio 2 este es uno de los temas también que preocupa no solo al gobierno sino que preocupa a la población se hablan de cinco proyectos que están detenidos obviamente se habla también que podría incluso el país de no saldarse esta deuda en el marco de este convenio quedar mal ante la comunidad y los organismos internacionales ¿cuál es su opinión al respecto sobre Fomilenio 2 este riesgo? entiendo que hasta hoy tenían obviamente para poder aprobar estos fondos correcto porque el plazo vence el 7 de este mes el 7 de diciembre es decir en cuatro días ahora ¿cómo puede verse una situación en donde ya habían dictámenes aprobados para la reorientación de estos recursos que necesita el fondo del milenio? ya con los dictámenes aprobados la oposición a la que me estoy refiriendo se pone de acuerdo y retira dichos dictámenes en lugar de someterlos a votación y que este programa que es en beneficio de la gente más necesitada y que está anclado por sobre todo en toda la zona costera del Salvador ya no pueda continuar y vamos a perder una oportunidad muy valiosa pero por sobre todo vamos a perder la posibilidad de continuar negociando una tercera etapa de este plan quiero rápidamente que me acompañe diputado y por supuesto a los salvadoreños que nos están viendo a través de la señal de Canal 10 y por supuesto todas las plataformas de redes sociales a que conozcamos y entremos un poquito en contexto sobre el tema de Fomilenio 2 y lo que ha ocurrido en la asamblea legislativa este día el país está a pocos días de perder los beneficios de Fomilenio 2 y aún así los diputados no ponen como punto central en sus agendas políticas partidarias buscar una solución a un tema de nación diputados de Arena FMLN y PDC no solo minimizan el problema sino también se desligan ahorita la responsabilidad como lo ha sido desde el inicio en nombre del estado salvadoreño la tiene el órgano ejecutivo que no ha sido capaz de honrar ese compromiso nosotros cumplimos emitiendo el decreto legislativo esa es la parte que le toca a la asamblea si existe incumplimiento en el pago serán las autoridades competentes entiéndase corte de cuentas de la república y fiscalía general de la república quienes deduzcan este tipo de responsabilidades el desenlace de Fomilenio 2 depende únicamente de la asamblea legislativa dicen otros diputados ya que fueron los mismos parlamentarios los que le asignaron otro destino a los recursos aprobados para la contrapartida del compacto es responsabilidad de la asamblea porque esos fondos que aprobó tienen problemas de legalidad ya había se había retirado esa asignación y además no se hicieron las consultas a Hacienda es una irresponsabilidad que esto lo tengamos desde hace tres semanas y no se haya querido aprobar lo que ellos aprobaron la semana pasada ya lo dijo el presidente y yo lo anunciaba también no tiene fondos el gobierno a través del ministerio de obras públicas ha advertido que son al menos cinco proyectos de infraestructura los que se cancelarían por completo si el país pierde Fomilenio por falta de aprobación en la asamblea legislativa lastimosamente pues no ven el más allá sobre el país sino que sus intereses políticos partidarios si los diputados de la asamblea legislativa no le buscan una solución a la situación de incertidumbre de Fomilenio 2 se vería afectada la imagen del país ante Estados Unidos e inversionistas internacionales Jessica Espinosa Noticiero El Salvador gracias Jessica eso es precisamente el escenario que ha ocurrido este día hoy en la asamblea legislativa en el marco de Fomilenio 2 el riesgo de que se pierda Fomilenio 2 y me llamaba mucho la atención algunas declaraciones que daban los diputados y se nota que existe una indiferencia por el tema definitivamente y es preocupante yo quiero referirme a dos proyectos que conozco perfectamente de desarrollo para el departamento de la paz en el cantón Hoja de Sal jurisdicción de Santiago Nonualco han construido con fondos del Fomilenio una escuela de primer mundo una escuela que inimaginable estar en el lugar en donde se encuentra y esto a quien beneficia a los niños a los jóvenes de esa comunidad que van a tener un centro escolar que no le tiene que envidiar absolutamente nada a uno de los mejores centros escolares de la zona urbana esto enclavado en el sur del municipio de Santiago Nonualco completamente terminado y es una belleza de centro escolar que nos ha dado Fomilenio y el otro y el otro gran proyecto que es la carretera que conduce desde el aeropuerto internacional hasta la salida de Zacatecoluca una carretera de cuatro carriles que lamentablemente se ha visto interrumpida por la situación de la pandemia que se suspendieron los trabajos eso probablemente ya estuviera hasta terminado y esa es una obra también que se ha logrado gracias a los fondos del milenio yo lamento mucho y lo quiero mencionar y que me perdone mi estimado amigo William Pleités que lo he visto luchar y estar en todas las sesiones plenarias él es el director ejecutivo del Fomilenio casi rogándole a los diputados y haciéndoles entender las ventajas y los perjuicios que se van a tener si no se lograban aprobar en tiempo los fondos ayer nos daba declaraciones al equipo de noticiero El Salvador y obviamente se mostraba preocupado precisamente por todos los proyectos que se podrían perder y incluso ayer el ministro de Obras Públicas donde usted está sentado revelaba que solo en un proyecto en el periférico Claudia Lars se podrían perder alrededor de 400 empleos directos además de los indirectos que toda la construcción genera correcto y esas son las situaciones que no mueven ni esas circunstancias no mueven a los partidos de oposición nada costaba la semana pasada la semana antepasada el presidente de la comisión de Hacienda el diputado Guadalupe Vázquez ha hecho llamados a la reflexión y teníamos la esperanza de que este día en la sesión plenaria se conociera esa situación pero pasó de largo ni hubo la más mínima intención de aprobar esos recursos es decir no se habló de Fumilenio 2 no se habló en la asamblea legislativa hoy del financiamiento no hubo ningún análisis al respecto en absoluto y entonces estamos ahora a días de que prácticamente se pierda todo esto el 7 es el 7 y quedarán trabajos a medio andar porque es parte del capricho de la oposición o según ellos es parte del perjuicio que le quieren causar al ejecutivo tomando actitudes de esa naturaleza ahora bien estamos hablando nada más de cuatro días cuatro días donde se tiene que buscar una respuesta al respecto de lo contrario ya lo anunciaban algunos funcionarios del gobierno pudieran venir demandas internacionales arbitrajes internacionales para el país incluso podríamos como país tener que pagar todo el monto adeudado correcto y ya hemos tenido esa penosa situación en donde se pagan millones de dólares por irresponsabilidades y en este caso hay que mencionarlos con nombre y apellido arena y fmln oponiéndose a esa situación y perjudicando a miles a cientos de miles de salvadoreños que tienen una necesidad muy marcada y que se benefician directamente de esos proyectos en sus comunidades para poder salir adelante a ver quién sería entonces el culpable que se perdiera Fomilenio 2 definitivamente la torpe oposición que tenemos en el salvador por supuesto diputado se nos fue el tiempo ya son las 8 de la noche con 33 minutos sin duda nos queda varios temas pendientes temas electorales pero sin duda vamos a estar a la expectativa para próximas visitas que usted tenga acá para poder hablar de sus temas muchas gracias por la oportunidad licenciado y aquí estamos siempre a la orden para cualquier situación que se requiera muchísimas gracias vamos rápidamente a la pausa regresamos con más no estás solo unidos saldremos adelante en cualquier parte del mundo que te encuentres tu país te lo vamos a cuidar no estás solo tu padre y tu familia te acompañan aunque estés en la distancia podemos luchar unidos como hermanos de verdad un salvadoreño no se va a reivindicar más los salvadoreños siempre vamos a luchar nos une la familia la esperanza y el amor el amor por el salvador el salvadoreño no se va a reivindicar más los salvadoreños siempre vamos a luchar sobre la familia la esperanza y el amor el amor por el salvador el salvadoreño el salvadoreño no se rite jamás gracias gracias por continuar con nosotros muchísimas gracias por su sintonía hoy vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista está con nosotros Javier Argueta asesor jurídico de la presidencia aquí le damos la cordial bienvenida esta noche qué gusto que esté con nosotros Javier buenas noches y aquí nuevamente con todo el público televidente que necesita saber esta difícil situación que está pasando el país frente a la no aprobación de los fondos del milenio y la credibilidad del país se ve en juego todo por la campaña electoral que se ha montado y que bueno esperamos tenemos cuatro días antes de que la asamblea recapacite para este tema por supuesto hoy vamos a hablar de varios temas hay muchos temas en la agenda pero quizás quisiéramos hablar de uno de los temas que está ocurriendo en la asamblea legislativa y específicamente en una comisión de antejuicio que está enfrentando actualmente el viceministro de seguridad director de la policía nacional civil Mauricio Reaza Chicas hoy vamos a dar un poquito de contexto para los que nos recién nos están sintonizando con 50 votos en contra 13 a favor y dos abstenciones los diputados de la asamblea legislativa no lograron aprobar que dos diputados tanto Rodolfo Parker del PDC y Jan Sirvina del FMLN fueran separados de esta comisión recordemos que ustedes como defensa y por supuesto como equipo jurídico del gobierno dijeron bueno hay que separarlos porque ellos están adelantando criterio en este caso sí bueno quizás recordar un poco el contexto de esto fue que la asamblea legislativa pide traer por apremio al ministro de hacienda y habiendo en ese momento también convocado al ministro de hacienda ese mismo día hay que aclarar que los apremios son una última ratio se dice son una última un último mecanismo para cuando una persona no se quiere presentar o no quiere comparecer o no quiere cumplir alguna obligación legal pero aquí tiene que haber un ánimo de falta de voluntad aquí tiene que haber un elemento de incumplir expresamente lo indicado por la autoridad en este caso la asamblea legislativa básicamente gira la orden de apremio pero sin ninguna justificación esto es muy importante mencionarlo porque la asamblea legislativa prácticamente le está pidiendo al director de la policía nacional civil una orden ilegal que ya se ha dicho pero le está pidiendo que prive de libertad en ese momento al ministro de hacienda esto es importante en el sentido de que hay posibles ilícitos penales que incluso se pudiesen haber cometido como por ejemplo actos arbitrarios y algunos otros que ya se presentaron por parte del ministro de hacienda pero además se están estudiando otros tipos penales pasando esto entonces se manda a certificar a la fiscalía general de la república la fiscalía general de la república creo que le faltó un análisis exhaustivo tanto del derecho como de los hechos y a partir de eso a partir de esa falta de análisis decide presentar el antejuicio al presentar el antejuicio nosotros nos damos cuenta de que el diputado Rodolfo Parker y la diputada Jensi Urbina han dicho que si efectivamente él ha cometido el ilícito por el cual la fiscalía que es incumplimiento de deberes por el cual la fiscalía lo está procesando el artículo 128 del reglamento interno de la asamblea legislativa señala que se puede recusar a los miembros de la comisión que se han nombrado cuando estos tengan ya un impedimento y los impedimentos se establecen en la normativa penal ya la sala de lo penal y otros tribunales han dicho de que cuando exista ya un interés por parte en este caso de los diputados o existan elementos que van a definir que el procesado en este caso llamámosle procesado en este caso el director de la policía entonces cuando existan esos elementos prácticamente hay un interés y no puede ser juzgado por estas personas en este caso el diputado Parker y la diputada Jensi Urbina se presenta la recusación y tristemente se dice por parte del diputado Portillo Cuadra dice que el adelanto de criterio lo han hecho todos dice que el adelanto de criterio no puede ser un elemento para poder recusar eso es sumamente grave porque lo que está diciendo ahí es nosotros ya llevamos el criterio de desaforarlo sin hacerle las garantías y eso es lo que está pasando Javier vamos rápidamente a dar un poquito de contexto a abonar un poco de contexto a sus declaraciones con una nota que hemos preparado y es el desarrollo de este proceso este día vamos a verlo el grupo conformado por ARENA FMLN y PDC bloquearon la recusación pero ¿cómo pasó eso si había un dictamen favorable una semana atrás? algunos diputados aseguran que hay presiones desde las cúpulas partidarias alguna de ellas dijo que no se recordaba que haya votado por esto yo tengo información que en el chat de grupo de los diputados de ARENA fue bastante maltratada fue bastante humillada y prácticamente la han presionado enormemente para que ella se retracte o no firme de los 12 diputados que componen la comisión de legislación 7 firmaron el dictamen favorable sin embargo Ricardo Velázquez Parker y Esmeralda García suplente de Bonner Jiménez de ARENA se abstuvieron de votar pese a que firmaron el dictamen favorable mientras que Antonio Almendariz no votó para algunos legisladores esto se debe a acuerdos entre ARENA y FMLN aquí pues los dos partidos ya tienen acuerdos y van a hacer y deshacer con lo que ellos tienen y los pocos cinco meses que le quedan a esta oposición intransigente van a hacer y dañar al país tanto ARENA como el FMLN justifican su intención de ser juez y parte en el proceso de antejuicio no ha existido ningún adelanto de criterio por parte y yo hablo en nombre de nuestra compañera por parte de la compañera ya en Surbina y no tiene argumento nosotros no votamos por eso nosotros hemos dicho con claridad que en la asamblea legislativa todo el mundo ha emitido opinión favorable o desfavorable respecto del tema del antejuicio no existe ninguna inabilidad o incompatibilidad atribuida a ninguno de los dos diputados que se quiere recusar la solicitud de los abogados defensores del viceministro de justicia y seguridad Mauricio Arriaza se basa en que los legisladores a quienes requirieron separar de la comisión especial de antejuicio han puesto en evidencia su parcialidad respecto al desafuero Daniel García Noticiero El Salvador Muchas gracias Daniel ahí decía el diputado René Portillo Cuadra todos hemos dado opinión al respecto todos hemos emitido criterio decía en algún momento y eso es sumamente grave pero sumamente grave ¿por qué? porque lo que está diciendo es es válido que digamos que él ha cometido un ilícito penal en el caso del director y por tanto como todos lo hemos emitido el criterio entonces es válido también que las personas que han emitido criterio adelantando que él ha cometido un ilícito penal estén en la comisión es decir eso es la falta de lectura primero al 128 129 del reglamento interno de la asamblea legislativa es la falta de lectura a sentencias de la sala de lo constitucional donde cuando hay impedimento de conocer en este caso por el diputado Parker y por la diputada Yensio Urbina que ya lo sancionaron anticipadamente y que hoy la comisión prácticamente va a ser un show podríamos decirlo así es decir no es una comisión seria tendría credibilidad tomando en cuenta que ya decía el diputado René Portillo Cuadra todos hemos dado opinión es decir todos se deberían de recusar entonces no es una comisión que va a dar garantías entonces si todos han dado opinión en contra entonces los de la comisión deberían de ser recusados y es que es lo que propone el artículo 129 y es lo que propone el código procesal penal y la jurisprudencia en términos de procesos jurídicos qué tan grave son las violaciones a este proceso a los derechos de este proceso sin duda alguna ya esto tiene una invalidez jurídica a la hora de que lleve esto a un proceso penal ya lleva una una nulidad prácticamente por la falta de garantías que se le han dado en tanto se inició con personas que prejuzgaron y lo condenaron entonces básicamente se les va a caer el juicio ahora por otra parte delito no hay porque lo que te mencionaba que se dio el tema de apremio el tema de apremio no solamente es una última ratio sino además hubo un elemento importante ahí el ministro de Hacienda estaba convocado para ese mismo el ministro de Hacienda estuvo llegando entonces no era un tema de que no quería no quería llegar entonces el apremio se da por el incumplimiento o la voluntad de no querer apersonarse de ahí es que el director de la policía les dice miren ustedes han convocado al ministro de Hacienda y de ahí es que se manda un escrito ¿verdad? y por eso lastimosamente yo creo que la Fiscalía General de la República se ha adelantado la Fiscalía General de la República también sin duda me refiero al equipo de fiscales puede tener responsabilidad en este tema de estar procesando o pidiendo al agente de juicio para procesar a alguien que no existe ni en los hechos ni en el derecho ningún tipo penal quiero que analicemos Javier legalmente las declaraciones y la reacción que daba a conocer el diputado Rodolfo Parker del PDC quiero colocarlo en estos momentos y él dice esto y vamos a analizarlo para que ustedes su opinión al respecto impuesto del artículo 125 de la Constitución de la República he venido expresando mi valoración y la sostengo quien funge como director general de la PNC no tiene las credenciales para ello las opiniones de un diputado no le generan ningún tipo de incompatibilidad es la piedra angular del parlamentarismo eso es lo que dice el diputado Rodolfo Parker además en las declaraciones que hoy daba precisamente en la comisión él decía que los diputados representan a la población y que no hay responsabilidad por opiniones o votos que ellos emitan si yo creo que hay una confusión bien severa en esas declaraciones que está dando el diputado Parker primero ya hay sentencias que dicen que el 125 no es un blindaje para los diputados para cometer ciertos actos que puedan dañar en este caso por ejemplo cuando se conforma la comisión especial de antejuicio si hay un daño personal si hay un daño que puede él también demandar al director de la policía nacional civil el 125 no es un ropaje ni es un blindaje para hacer incluso ilícitos penales entonces hay una confusión en el sentido de que el 125 lo que dice es que no tendrá responsabilidad alguna por las opiniones que emitan los diputados pero en este caso no son simples opiniones en este caso él está desconociendo el artículo 129 del reglamento interno de la asamblea legislativa que señala que se podrán recusar a los miembros de la comisión de antejuicio cuando estos tengan un interés adelantado y eso es lo que ha pasado entonces él confunde la opinión con la declaración que hizo que el director de la policía nacional civil si había cometido delitos pero ahora él es parte de la comisión de antejuicio y habiendo ya declarado que se ha cometido delitos que se puede esperar que garantías pueden esperar el diputado decía hoy que habían dos sentencias de la sala de lo constitucional y aquí quiero conocer su análisis que se refieren a todo el tema de garantías y él dice del debido proceso en el antejuicio y él decía no se puede ponderar de la misma manera la imparcialidad que se le exige a un juez que a un diputado él decía que son órganos eminentemente políticos habría que ver qué sentencias ha leído porque las sentencias que hablan de las comisiones de antejuicio señalan que las comisiones de antejuicio deben de dar todas las garantías todas las armas que se dan en un juicio penal porque esto si bien es cierto no es unido con el juicio penal pero conlleva a que sea sometido a un juicio penal y por tanto la sala de lo constitucional se ha dicho que se den todas las garantías esto es lo que se señaló en la recusación derecho de audiencia y defensa que hoy hay una ruptura al derecho de audiencia y defensa cuando están poniendo diputados que ya lo juzgaron antes de hacer el proceso de antejuicio por supuesto importantes declaraciones las quedaba a conocer en estos momentos vamos a hacer rápidamente una pausa cuando son las 8 de la noche con 49 minutos y al regresar vamos a hablar sobre Fomilenio 2 el riesgo de que estos fondos se podrían perder por la negativa de los diputados ya regresamos que se necesita para volver a empezar se necesitan las manos de don Luis para amasar el pan en su local también se necesitan las de María para que lo venda en su negocio y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor en la vida hay que saber levantarse y para hacerlo se necesitan las manos de todos los salvadoreños por eso creamos Fira Empresa un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar si eres trabajador o empresario del sector formal o informal ingresa a fireempresa.gov.esb un sitio amigable gratis y fácil de usar en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito es momento de que juntos reactivemos la economía del país porque para levantar a El Salvador nada mejor que las manos de todos Fira Empresa una iniciativa del gobierno de El Salvador ejecutada por Bandesal gracias por continuar con nosotros seguimos charlando con Javier Argueta él es asesor jurídico de la presidencia y antes de pasar a temas y analizar el tema del fumilenio quiero rápidamente Javier dar a conocer las declaraciones solo para cerrar el tema del antejuicio las declaraciones que daba a conocer hoy el ministro de seguridad que obviamente refuerza la tesis que ha sostenido el gobierno en los últimos días donde dice que toda esta situación busca un objetivo y es afectar el plan control territorial vamos a escuchar lo que dijo el ministro de seguridad la interpelación del ministro de la defensa la comisión creada para desaforar al viceministro de seguridad es un claro intento de boicotear el plan control territorial como les hemos mostrado a todos ustedes este día los resultados son innegables sigue el intento por afectar el plan control territorial con este tipo de iniciativas de antejuicio sin duda alguna se está afectando en primer lugar hacen perder el tiempo a la persona que de alguna manera ha contribuido a que baje la delincuencia a que bajen las extorsiones a que las familias salvadoreñas estén tranquilas en su casa por otra parte la campaña electoral que se ha montado es básicamente para desnaturalizar todo lo bien que se está haciendo en materia de seguridad pero esto es más grave todavía aún por lo que señalaba el presidente de la república en un tuit que el precedente que están dejando y me refiero en el caso de la recusación el precedente que están dejando es bastante grave porque se les puede revertir a ellos cuando en un eventual momento se forme una comisión de antejuicio para algún diputado que haya cometido un posible ilícito penal entonces el plan control territorial ha sido un éxito el plan control territorial ha mandado mensajes a nivel internacional tanto así que los Estados Unidos han quitaron el bloqueo o el mensaje que le daban a sus ciudadanos para que no pudieran venir acá se ve afectado por supuesto por el tiempo que el director está perdiendo por supuesto por la imagen misma que está creándose verdad pero vamos a salir bien vamos a salir bien en tanto sin duda alguna ellos van a votar a favor del antejuicio pero eso se va a caer rápido en un juicio ya cuando pase la fiscalía al juicio penal por supuesto y uno de los temas también que preocupa a los salvadoreños es el tema del Fomilenio que ya lo estábamos hablando hace un par de momentos con el diputado Mario Tenorio y es precisamente que hoy en la asamblea legislativa no se habló absolutamente nada de aprobar fondos para poder dar la contrapartida de Fomilenio 2 y que obviamente hay alrededor de cinco proyectos que están en riesgo uno de ellos decía el ministro de obras públicas representa alrededor de 400 empleos las máquinas están detenidas actualmente y esto obviamente también preocupa a los trabajadores y a toda la gente que a futuro podría tener beneficios con estos diferentes programas que son financiados por el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos o mejor dicho los Estados Unidos como tal su reacción al respecto yo te quiero comentar algo el Fondo del Milenio y esto es importante que lo conozcan todos los salvadoreños el Fondo del Milenio es un programa que se ha donado por parte de los Estados Unidos y dura cinco años en los cinco años los Estados Unidos dan 277 millones de dólares y el gobierno de El Salvador tiene que dar una contrapartida para todos los proyectos de 88 millones de dólares más los impuestos correspondientes salen como 135 millones de dólares esa contrapartida el país la tuvo que el gobierno tenía que ponerla desde el primer año que se inició el Fondo del Milenio estoy hablando del presidente Salvador Sánchez Serén en el año 2015 ahora te quiero enseñar esta gráfica que esta gráfica lastimosamente demuestra que hasta acá si quiere levántenle un poquito Javier para que la gente lo pueda ver esta gráfica demuestra que en cuatro años ellos invirtieron únicamente o presupuestaron únicamente 24 millones de los 135 millones que tenían que presupuestar invirtieron únicamente 24 millones ¿qué significó eso? que los proyectos de Fomilenio básicamente no se ejecutaban que todas las obras que se estaban haciendo por parte de Fomilenio estaban detenidas porque no había un apoyo institucional porque no había un apoyo técnico del parte del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén al a Fomilenio esta esta aquí comienza a subir y es cuando en junio del 2019 entra el gobierno del presidente Nayib Bukele nosotros agarramos prácticamente yo soy parte de la junta directiva de Fomilenio nosotros agarramos prácticamente una ejecución en cuatro años del 24% esto es porque no daban el dinero esto es porque no presupuestaban el dinero obviamente mucho de ese dinero y por eso se ha puesto un aviso penal se fue a la partida secreta es decir en vez de presupuestar para las obras de Fomilenio entonces se extrajo ese dinero y se metía a la partida secreta y bueno todos sabemos lo que pasó y la Fiscalía General de la República ¿de cuántos millones estamos hablando que los gobiernos anteriores el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén fue ¿cuánto dinero estamos hablando? son entre los dos 438 millones de dólares que destinaron a la partida secreta cuando eran fondos de Fomilenio cuando en vez de darlos al fondo de Fomilenio entonces ¿qué es lo que pasó? porque al no presupuestarse en vez nosotros en vez de estar ejecutando obra nosotros tendríamos que estar cerrando cerrando el programa y nosotros tendríamos que estar celebrando que ya se hicieron todas las obras pero como se había ejecutado un 24% por parte de los gobiernos del FMLN esta esta es esta es la la gráfica digamos de cómo vinieron ejecutando es decir casi que ejecutaban cero prácticamente y esta es la gráfica cuando el presidente Nayib Bukele de cómo ejecutamos en un año es decir aceleramos claro al acelerar eso se vencía el 7 de septiembre se vencía el convenio que ya tenía que estar cerrado el convenio con esta gráfica aún así nos afectó la pandemia y nosotros únicamente faltaban 15 millones de dólares para contrapartida que se pusieron en el presupuesto de este año pero 35 millones de dólares y esto es importante que se sepa 35 millones de dólares que iban a salir de los fondos de MSC en el fondo del milenio al no ejecutarse en la pandemia se nos vence el 7 de septiembre el convenio y le toca al gobierno de El Salvador poner esos 35 millones de dólares entonces son 35 millones de dólares más 15 millones que faltaban ejecutar de contrapartida solo 50 millones de dólares ¿qué sucede? sucede que el ministro de Hacienda va y presenta un préstamo del BID la comisión da el dictamen de este préstamo para destinar esos 50 millones de dólares para complementar las obras de Fomilenio pasa a la plenaria y al pasar a la plenaria retiran ese dictamen que emitió la comisión de Hacienda con todos los votos retiran ese dictamen pero y después presenta otro dictamen la comisión de Hacienda diciendo que esos 50 millones de dólares se van a poner en otro préstamo que es ahí donde están ellos tratando de confundir se van a poner en otro préstamo que ya ese dinero de esos préstamos sirvió para el fideicomiso de las empresas entonces no tiene no tiene sentido ¿por qué? ¿por qué lo hacen? no se entiende por qué lo hacen es decir están destinando esos 50 millones de dólares que pretenden agarrar esos 50 millones de dólares de un préstamo que ya tenía destino propio ¿cuál es el destino? es a las micro y pequeñas empresas es el tema de que se les está dando a las empresas para que paguen salarios entonces como ya se utilizó eso para ese destino entonces no tiene sentido entonces ¿qué es lo que nosotros solicitamos hoy? que aprueben lo que la Comisión de Hacienda ya había aprobado de otro préstamo del BID que ya solo está para para ratificarlo y ya ya solo está para que decida la Asamblea y obviamente nosotros tenemos hasta el 7 de diciembre para cuatro días cuatro días si no ¿qué es lo que va a pasar? se van a detener las obras van a haber posibles demandas también de todos los proveedores que tenemos y esto quiero señalarlo bien en materia de responsabilidad patrimonial ¿quién va a poder demandar a los diputados? va a ser el Estado porque si me demandan a mí como Estado porque no tengo el dinero para poder terminar esas obras todos los daños y perjuicios o sea si nos vamos a un arbitraje además son carísimos los arbitrajes todos tendrán que responder ¿quiénes? van a tener que responder patrimonialmente dice la ley de procedimientos administrativos van a tener que responder los diputados y eso lo dice también el amparo 532-2012 que ellos responden por sus actos cuando con mayor razón sepan que son inconstitucionales o ilegales ¿le podría alcanzar? bueno hoy ya no tienen sobresueldos digamos que tenían antes como se ha dicho ¿verdad? entonces pero igual hay que buscarles claro vamos rápidamente a conocer hablando de diputados la reacción del diputado René Portillo Cuadra sobre este tema vamos a escuchar y a ver lo que dijo aprobamos los fondos para Fumilenio si el gobierno no quiere entregar esos fondos tendría que explicarle al gobierno norteamericano pero sobre todo a la población porque es que no quiere sancionar ese decreto que la asamblea ya aprobó Fumilenio es una deuda internacional que debe honrarse pagándole la contrapartida nosotros como asamblea legislativa el jueves pasado emitimos un dictamen favorable para ese pago si el gobierno ha malgastado este dinero si lo ha malversado o lo ha malinvertido o está en cuentas privadas es el momento de que la fiscalía inicie una investigación porque el presidente de la república está en la obligación de sancionar este decreto legislativo por lo tanto hay que dejar bien claro que si no se paga la contrapartida de Fumilenio es responsabilidad directa del presidente de la república y del ministro de hacienda fueron las declaraciones que daba a conocer el diputado René Portillo Cuara el partido reno rápidamente Javier sus reacciones ya está incluso adelantando que van a avisarle al fiscal general de la república si yo creo que es parte lastimosamente y tristemente lo debo decir es parte de la campaña electoral y también la confusión que quieren ingresar en la población ya la población ha despertado la población lee y básicamente se les revierte a ellos y eso lo podemos ver en las opiniones de todas las personas todos los salvadoreños él está diciendo de que ya aprobaron y que ya se tiene el dinero pero a lo que se está refiriendo es a la aprobación que acaban de hacer pero del fondo de el fideicomiso es lo que te decía para activar a las pequeñas y medianas empresas que se vieron afectados por el código ya básicamente se está utilizando para las micro y pequeñas empresas ojo aquí tendría que pronunciarse los defensores del sector privado aquí tendrían que pronunciarse algunas gremiales empresariales y todo el empresario diciendo porque el diputado Portillo Cuadra del partido Arena pretende sacar un dinero que ya está destinado para la reactivación económica el decreto que ellos deben aprobar que ya lo aprobaron en un dictamen es el decreto donde hay un préstamo del 5036 el código es 5036 entonces si ya lo aprobaron en dictamen lo pasaron a la plenaria y lo sacaron y después emiten otro dictamen queriendo prácticamente queriéndole negar los fondos a Fomilenio no al gobierno a Fomilenio a las obras a los empleos a todas estas obras a las escuelas porque es un tema de escuelas es un tema de fronteras que estamos desarrollando más es un tema de carreteras logística de las carreteras entonces ¿qué es lo que deben de hacer? lo que deben de hacer es aprobarlo el dictamen que ellos dieron su voto aprobarlo antes del 7 y lastimosamente nos quedan ya un par de días unos 3 o 4 días ¿qué es lo que va a ocurrir rápidamente? porque ya se me está pasando el tiempo ya son las 9 de la noche con 5 minutos ¿cuál va a ser el escenario en el caso no se logre una aprobación de los fondos? bueno nosotros hemos estado estudiando ya hay un equipo conformado y hemos llegado a la conclusión que si cumplimos los estándares para poder solicitar un tercer FOMILENIO primero eso se cae segundo la credibilidad del país de incumplir un convenio que en los 4 años anteriores tuvieron que haberlo ejecutado y perdón que insista en esto en los 4 años anteriores el gobierno del FMLN tuvo que haber ejecutado esto es decir pero no lo hicieron deberían de haber estado terminadas nosotros tendríamos que haber estado cerrando entonces gracias a Dios desde que entramos e incluso entramos en la cuenta directiva de FOMILENIO empezamos a correr pero ¿cuál es entonces el efecto de esto? el efecto de esto es que la credibilidad país en materia de donaciones no solo con Estados Unidos sino a nivel internacional va a ser bastante dura nos va a afectar bastante y la última y la tercera consecuencia es el incumplimiento de contratos que se van a tener de las obras de carreteras de las escuelas que ya se están remodelando construyendo de los recintos fronterizos que eso también le va a ayudar al sector privado para la dinámica de exportaciones e importaciones y obviamente van a venir posibles arbitrajes y demandas que te insisto sin duda alguna y de hecho ya lo estamos analizando que si pasara eso tiene que responder patrimonialmente los que han dado la negativa hoy perfecto bueno se nos acaba el tiempo muchísimas gracias Javier por darnos explicaciones legales y por supuesto ayudarle a entender al pueblo salvadoreño todos estos temas que para muchos les parece un poco complejo pero sin duda después de esta entrevista ya les queda un poquito más claro de cómo está la situación y el panorama dentro de la asamblea legislativa y por supuesto la postura que tiene el gobierno al respecto muchas gracias y buenas noches y esperamos que los diputados reflexionen ya con el dictamen que tienen y lo aprueben antes del 7 porque como país vamos a salir afectados todos o vamos a salir favorecidos todos buenas noches muchísimas gracias Javier muy buenas noches también para ustedes recuerden la emisión estelar mañana a las 7 y luego se quedan conmigo en la entrevista vamos a tener temas interesantes e invitados interesantes buenas noches cuídense chau chau